El momento que hemos esperado toda la noche. Bienvenidos a ustedes a La Scala. Esta noche hay salsa. Y con uno de los más duros de la salsa, fundador de la Fania All Star. El hombre que lleva 48 años en la música. Nació en el Bronx, New York. Un saludo a la gente de Nueva York. Se han ganado todos los premios abiertos por ahí, incluyendo un Grammy por todos sus locos durante la vida artística. Damas y caballeros, es un honor para La Scala y para mí personalmente, presentar nuevamente en Carima, directamente de Puerto Rico, con todos los éxitos de la Fania, el maestro Willy Colón y su fiesta. ¡Gracias!